3, 2, 1 ¿Qué debo yo de buscar? ¿En qué enfocar mi atención para elegir el producto adecuado? Ok, perfecto. Es una parte siguiente. La elección del protector solar es, híjole, bien importante y es un momento que debes de dedicarte para consentirte y para preocuparte por ti y por tu piel. El protector solar debe, primero, agradarte la textura. O sea, que la textura, si a ti te gusta algo hacia ligera, si te gusta algo más fluido, ¿qué es fluido? Si te gusta usar maquillaje, incluso tenemos filtros solares, protectores solares con color, que no es lo mismo que un maquillaje con protector solar. De pronto nos dicen, sobre todo las pacientes mujeres, no, yo uso mi maquillaje y trae protector solar. ¿Qué factor protector solar? Esa leyenda que viene como FPS. FPS no es al menos de 30. Entonces tenemos maquillajes con filtro solar y también tenemos protectores solares, filtros solares con color. Es una marca, una diferencia bastante amplia. Muy amplia. Entonces, esa es una de las ventajas. Bueno, mejor no quiero estarle poniendo a mi piel. Recordemos que, bueno, la piel durante todo el libro es polución. Entonces, si yo no le quiero estar poniendo y poniendo capas y capas a mi piel y la quiero cuidar, voy a buscar un filtro con color y de la textura que a mi me agrada. ¿Por qué? Porque hay, como les decía, hay mousse, hay polvos, hay compactos. Entonces, lo primero que debo buscar para elegir mi fotoprotector es la consistencia, la textura que va a traer, que me va a dejar. Normalmente agarramos, nos ponemos el protector, nos lo embarramos y vámonos. No debemos de aplicarlo, siempre digo a los pacientes, como a palmaditas, para evitar el efecto mimo y, sobre todo, procurar que toda la piel tenga protector. Si hacemos esto, estamos embarrando. Y va a quedar parte con filtro y parte sin filtro. Entonces, una vez que yo me empiezo a poner el protector, que a mi me agrada. Si es con color, que sea, si no es con color y yo no quiero brillar, bueno, que me brinde un efecto mate. ¿Hay a nivel comercial diferentes tonos? Sí, hay diferentes tonos, hay diferentes presentaciones. De acuerdo, por ejemplo, dependiendo de cada marca, en este momento no hablar a lo mejor compacto. Vamos a tener, al menos, casi siempre, en la mayoría de los laboratorios, dos presentaciones. En cuanto al color, que va a ser natural o piel, digamos, clara y el morena o bronceado. Entonces, mínimo dos colores, dos tonos de color. Siempre vamos a tener variedad. Hay un tono y, bueno, te podría gustar el olor, la textura, pero si el color no te agrada, pues entonces tenemos que buscar otra opción. ¿Por qué? Porque yo voy a estar retocando mi protector solar y es importante que a mí me guste el efecto que me va a dar, la apariencia que me va a dejar, para que yo me sienta cómodo y me sienta seguro de estarlo reaplicando. ¿Se puede aplicar con las esponjas ese efecto de un maquillaje o no es conveniente porque no va a ser lo ideal y puede ser que deje algunas zonas sin protección? Bueno, sí se puede utilizar, bueno, por ejemplo, los compactos con color que vienen, traen a veces su misma esponjita. Es bien importante recordar que por higiene y tal, y de pronto se obstruye los folículos con tapones de creatina, tapones de grasa, entonces es importante que si voy a usar una brocha, una esponja, la tengo que lavar, o incluso se recomienda más bien, la literatura dice que cambiarla cada tres meses más o menos, pero sí se puede aplicar con una esponjita o con algún producto para unificar un poco más. Que son desechables. Entonces, pues me compro y venden bolsas con 20, 25 esponjitas. Entonces, no arriesgo mi piel, me la aplico con la esponjita y la desecho. O las voy juntando y el fin de semana las lavo todas y les pongo un poco de sal y ya las desecho. Sobre todo por esta parte de ecología. En este caso, por ejemplo, hablábamos hace rato, para los que no quieren comprar el protector para la hija y el hijo y el paciente con acné y el esposo con piel grasa, si es este tipo de productos, obviamente, pues la esponja, bien o mal, aunque sea diferente esponja, va al producto. Entonces, me la pongo y luego en el polvo compacto y la regreso a la piel. Entonces, está habiendo una contaminación ese tipo de producto. Por ejemplo, sí sería importante que sea personal, ¿no? Como el maquillaje, ¿no? Y cuando es el líquido, si puedo, no hay problema. Porque está del envase, se va directo a la esponjita y la voy a poner. Pero, amigas, amigos, de que la esponjita ya está sola, toda maquillada hasta duro. Y recuerden también siempre antes de irnos a dormir. ¿Por qué? Porque durante todo el día, como decíamos, la piel está expuesta a contaminantes, está expuesta a muchas bacterias. Entonces, siempre es importante retirar incluso hasta los restos de protector solar que puedan llegar a haber quedado antes de respirar. Antes de la piel, respire. Y aún no maquillando y utilizando protector solar. Es básico tener limpia, libre de impurezas. Porque la dejamos preparada para que se oxigenen la noche. Primero, hay intercambios celulares y se eliminan también toxinas por medio de la piel. Entonces, que la piel no esté obstruida por el maquillaje, la polución, etc. O el mercado hay infinito de productos para higiene que no se tienen ni que enjuagar. Se aplica el producto en el algodón, se limpia y se tira. Y ya posterior sigue la crema de tratamiento. En otro programa hablaremos de eso. Pero en la actualidad la tecnología está muy, muy afacilicosas. No hay pretexto, creo yo, para decir, es que no es un filtro, un protector, una pantalla. Ok, es que yo no puedo estar sin guillaje. Pues está el protector con color. Ya me ahorré un producto. En un solo producto tengo dos. Y me ahorro tiempo. ¿Por qué lo decimos, no? Perdón. No, pero es que el Gaby es más... Pero eso sí, su maquillaje lo compran sí o sí, ¿no? Entonces, es en uno. Hay opciones, por ejemplo, hay protectores solares en aerosol que tienen un efecto bruma. Entonces, eso también es interesante porque sea hombres o mujeres, si yo como hombre no quiero estarme tocando la cara o algo, doy un disparo, primero en Z, luego en N y tengo fotoprotección. En el caso de las mujeres que se maquillan, posterior al maquillaje, pongo un protector en bruma y entonces fijan el maquillaje y para el mismo tiempo están protegidos de la radiación ultravioleta. Piel cabelluda de pacientes con alopecia, pacientes sin cabello, también es importante protegerla. Ese es un punto muy importante. Que se nos estaba olvidando, ¿no? Se nos estaba olvidando y cada vez vemos a más personas que se afeitan en la piel cabelluda. No hay que hacer actínicas, seborreicas, ahí bien importantes. Y bueno, es que la piel cabelluda también es un tipo de piel y que pacientes con alopecia, pacientes que no tienen cabello o que empiezan a tener pérdida del cabello, deben de cuidar también. Porque aparte, pues el sol me da en lo primero que ven, ¿no? Entonces la cabecita. Evitar un capiloma en piel cabelluda. Es decir, siempre utilizar protector solar en pieles expuestas. No lo hacemos para él con la naturaleza, nos dio el cabellito. Exactamente, pero luego se va perdiendo. Se va perdiendo, pero para eso, es lo que comentaba, que en la actualidad la tecnología nos facilita muchas cosas. Es que todo, y nos ahorra pasos. Ya no son los estilos productos, ya la crema de 24 horas, el de maquillante que tonifica y quita bacterias. Ya tenemos el protector solar con un tono para que yo no use el protector y aparte el maquillaje. Entonces ya la tecnología de ahora está muy, muy enfocada a suplir el tiempo para vernos y estar bien y saludables. Decíamos, ¿no? Protector solar, algún ingrediente anti-envejecimiento. Entonces ya no es la crema de día. Y luego me pongo el protector solar que tiene a lo mejor fotolíaza que me va a ayudar a reparar el DNA. Entonces, y aparte es protector, disminuyo el tiempo en lo que voy a estar aplicándome los productos porque sabemos que, bueno, me permite dedicarme a veces una hora entre un producto y que se absorba y luego el otro. Entidad, protector, reparador de daño celular. Sí, nos brinda mucho y nos facilita el día a día. Y tan fácil también que quien está todo el día en la oficina y nada más se quiere proteger la computadora, etc., podría ser el oral y pasa todo el día en la oficina. Entonces yo ahí también voy a elegir el protector solar de acuerdo también a mis actividades. Si estoy todo el día en la calle expuesta al sol, si estoy todo el día en la oficina, frente a la computadora, si yo soy el ama de casa que nada más va por los niños al colegio. Si diades cambian. Si soy deportista, estoy ture, si soy un hombre o mujer que sudo mucho, pues el producto se absorbe más rápido. Si voy a la playa, que la refracción de los rayos es diferente en el agua, en la arena, en el asbesto. Entonces vamos a determinarlo de acuerdo a las actividades, la edad inclusive, si hubiera alguna patología o algo que yo quiero tratar, acné, bueno, hay muchas opciones. Antes de despedirnos, doctor, sus números telefónicos, si alguien tiene alguna duda, si alguien dice, ay, doctor Eber, yo tengo problemas de acné y no he encontrado un protector solar adecuado a mi tipo de piel, ¿a qué número pueden comunicarse? Claro que sí, el teléfono de mi venta es 95 10 69. Y por celular es 55 43 67 31 75. Estamos en Linda Vista. Ah, perfecto. Y si ellas quisieran que usted les recomendara bajo su experiencia, ¿qué marca? Que nos escriban. Está en nuestra página oficial, tanto en Facebook e Instagram. Está como doctor Eber Farfán. Nos pueden seguir, nos pueden mandar mensajitos. Y por decirnos que nos escucharon aquí con el programa de Acústica Radio, podemos incluso hacerles algún descuento en la consulta, o recomendarles algún protector solar, si escucharon. Me parece muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Es un placer estar aquí. Recuerden, este programa se repite el día de mañana a la una de la tarde. Si tienen alguna duda, si quieren que se trate de un tema en especial, háganlo saber y con mucho gusto, a la brevedad tratamos de tocar los temas que a ustedes le tengan gusto. Este es el espacio en el que las bonitas nos maquillamos por placer, las demás por necesidad. Este es Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Gracias. 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 Gracias.